5 con 4 de la tarde, bienvenidos. Hoy es jueves 23 de abril, un día más en tu programa Tu Vida en Balance. Mi nombre es Alejandro Sánchez y estamos en vivo transmitiendo a través de www.radiomujer.com.mx. Quiero recordarles líneas en cabina por si desean ponerse en contacto. El tema del día de hoy es alimentación, la correcta combinación de los alimentos, hablando y desarrollando la ciencia de la trofología. Antes de comenzar a desarrollar el tema, quiero agradecer a quienes hacen posible que tú y yo estemos en contacto a través de la radio, a Claudia Arias, quien es nuestra productora, Arturo Cervantes, que se encuentra en Controles, y a Jesús Preciado como auxiliar de producción. Formamos parte de este equipo para llevarte lo mejor de la radio y de las culturas holísticas a través del 1040 de amplitud modulada. Quisiera comenzar leyéndote algún tipo de texto para desarrollar el tema. Si nos están escuchando en vivo y no están muy relacionados con el tema de trofología, quiero comentarles que en la correcta absorción o combinación de los alimentos hay una ciencia entera para poder combinar y poder encontrar la mejor nutrición y asimilación consciente en el cuerpo. Y es que el hombre se alimenta de lo que digiere y no de lo que come. Trofología es la ciencia que nos enseña a cultivar o restablecer la salud mediante una alimentación adecuada a las necesidades de nuestro cuerpo. Saber alimentarse es condición indispensable para conservar y también para recuperar la salud. Tengo en cabina a nuestra invitada. Ella es Cintia González, naturópata especialista en la correcta combinación de los alimentos. Estará acompañándonos los tres primeros bloques para hablar de esto. Parece simple, pero creo, Cintia, que es más complicada la combinación de alimentos de lo que podemos creer. Y te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes. Pues un gusto saludarte y estar con todo tu auditorio. Claro, pues contento de que estés aquí, Cintia. Por algunas razones no habíamos podido coincidir, pero mira, llegó el día y es un tema muy interesante. En este programa hemos hablado de alimentación, hemos hablado de vegetarianismo, naturismo, propiedades alimentarias de algunos alimentos. Y la correcta combinación es un tema que a todas las mamás y a todas las mujeres quienes cocinan les puede, nos debe de interesar. Sí, claro, así es. De hecho, de la correcta combinación de los alimentos, bueno, se deriva la bioquímica que ocurre en el cuerpo y en base a esto, bueno, tendremos un pH ácido o un pH alcalino. Y eso, bueno, va a determinar que estemos en un estado de salud o en un estado de enfermedad. Claro. ¿Qué tan malo, digo, porque nadie lo sabe, hay muy poca gente especialista en trofología, pero qué tan malo puede ser que haga una mala combinación de alimentos? Un ejemplo práctico y fácil que podamos entender, Cintia. A ver, una mala combinación de alimentos, una torta ahogada, por ejemplo. ¿De verdad? Sí. Fíjate que creo que es por el carbohidrato y la proteína, ¿no? Y la proteína, así es. Para digerir esos dos alimentos, el estómago necesita segregar diferentes tipos de ácido gástrico. Entonces, bueno, uno es en diferente concentración que el otro, haciendo las veces uno de ácido y otro de un alcalino o de una base. Entonces, al segregarse juntos, este, bueno, se neutralizan y entonces no hay digestión, no hay absorción de nutrientes y lo que hace el estómago es tratar de sacar ese alimento y entonces viene un proceso de putrefacción de lo que estamos comiendo. Inclusive, otro ejemplo que además es delicioso, el pozole. Claro. Carbohidrato, el maíz en grano con la carne que es en su máxima porción proteína. Sí, así es. Entonces, estas combinaciones inadecuadas lo que hace es que nos acidifican por dentro, ¿ok? Y bueno, no se trata de nunca más volverte a comer una torta ahogada o de nunca más volverte a comer un plato de pozole, ¿no? Se trata de estar el mayor, este, la mayor parte del tiempo alcalino para que, bueno, cuando tú te comes la torta ahogada, si te gusta o el pozole o la tostada de pierna o el lonche de pierna, exactamente, tu cuerpo pueda contrarrestar aquella acidificación. Claro. La digestión depende de muchas enzimas de ácido clorídico, de ácidos ácidos, de ácidos neutros y de ácidos alcalinos. ¿Cuál otro ejemplo de mala combinación en alimentos prácticos? He escuchado que el yogur con fruta es pésimo para la digestión. Mira, en el caso del yogur con la fruta no es una combinación tan mala, ajá, como la de proteína con fécula, esa sí es la peor, o sea, esa sí es la que deberíamos evitar a toda costa. El yogur, al ser un fermento, puede ser digerido en el estómago e incluso, bueno, promueve una digestión adecuada. El problema es que si lo combinamos con la fruta, la fruta de forma ideal debería ser consumida siempre sola y con el estómago vacío, porque como contiene tantas enzimas y tanta agua, pues es muy sensible, es un alimento muy sensible. Entonces, cuando lo combinamos con cualquier otra cosa, empieza a fermentarse en el estómago. Entonces, la fruta, lo mejor para aprovecharla al 100% es siempre con el estómago vacío. Claro, además, no se deben de combinar frutas. Las ácidas, si voy a comer frutas ácidas, solamente ácidas. Frutas dulces, solamente frutas dulces, astringentes o agrias. La gente, ¿cómo puede empezar a conocer esos principios? ¿Cómo detonarías tú los principios básicos para poder hacer correctas combinaciones? Pues mira, si tú te vas a la literatura en la red, que es ahora donde todos tenemos alguna buena referencia, vas a encontrar listas que varían muchísimo. Hay quien, por ejemplo, te pone el mango como fruta dulce, hay listas que te lo ponen como fruta ácida. Entonces, yo lo que siempre les digo a quienes vienen a mis cursos y a las consultas es que es mucho de sentido común. O sea, ¿qué te sabe dulce? Pues es una fruta dulce. Hablaríamos, por ejemplo, de papaya, de manzana, de pera, de plátano, de ciruelas, de tunas, de pitayas, ¿no? Claro. ¿Y qué te sabe ácido? O sea, ¿qué al gusto te parece ácido? Pues esa sería una fruta ácida, ¿no? Naranja. Todos los cítricos, exactamente, las fresas, la piña, por supuesto, la guayaba. Mira, se me asaba la boca, estoy recordando las frutas. Sí, y entonces, cuando nosotros hacemos también una combinación de frutas ácidas con frutas dulces en el mismo plato, por ejemplo, un biónico, ¿no? O, por ejemplo, un cóctel de frutas de estos que hay en los buffets de los restaurantes, pues nos inflamamos porque precisamente ocurre lo mismo que con la combinación de fécula y proteína. Las frutas no se digieren porque están segregándose los dos ácidos, ¿no? Claro. En diferente concentración. No, y digo, aparte del malestar físico inmediato que voy a tener como una inflamación, es que me imagino que el alimento al intestino delgado, que es donde se absorbe, entra putrefacto. Exactamente. Entonces, no estoy absorbiendo alimento. Exacto. No te estás nutriendo. Estás comiendo, pero no te estás nutriendo. Entonces, puedes tener incluso sobrepeso si estás reincidiendo en malas combinaciones, pero tus células están hambrientas. Claro. Además, hay una cita en el medio holístico de alimentación que quiero compartirte a ti. De seguro ya la conoces, Cintia, y es justo lo que mencionábamos al principio. Nosotros no nos nutrimos de lo que comemos, nos nutrimos de lo que asimilamos. Así es. Entonces, no importa que como, importa que estoy asimilando y si mi combinación en frutas, en ensaladas o en proteínas con carbohidratos son incorrectas, voy a meter puro alimento putrefacto al intestino delgado y va a pasar al colon y no voy a tener, o sea, no voy a absorber ni vitaminas, ni minerales, ni ningún tipo de esencial. Exacto. Digamos que estás desaprovechando la oportunidad de nutrir tu cuerpo, ¿no?, cuando te estás alimentando. Claro. Entonces, aquí la idea sería, pues, bueno, ir conociendo qué combinaciones sí para, bueno, estar saludable, que es lo que todos queremos. Inclusive, en ensaladas cometemos muchos errores. Combinamos frutas con verduras, integramos quesos y cereales, que son muy deliciosas. Mira, hace algunos meses, Cintia, se puso de moda las espinacas, berros, arugulas, con el queso de cabra, la arándano, la nuez y el queso de cabra, lo integran a todas las ensaladas, que puede ser delicioso al paladar, pero putrefacto y malo para el intestino. Exacto. Entonces, digamos que si es, o sea, que si es ensalada es como tu preferida, pues, la dejas para comerla una vez por semana, ¿no? Claro. O sea, de forma ocasional, no que sea lo que haces habitualmente, para que entonces ahí contrarrestas un poco. ¿Frutas y verduras se pueden combinar, Cintia? Frutas y verduras de preferencia solamente con hojas verdes. O sea, digamos, un licuado de frutas puedes complementarlo con hojas verdes, espinacas, berros, acelgas, perejil, cilantro, ¿no? Pero nada más. Quítame la ignorancia, Cintia, ¿el pepino es una fruta o es una verdura? El pepino es el alimento más alcalino que existe, bueno, de los más alcalinos que existe y es un vegetal, es un vegetal. Hay un debate entre si es fruta o verdura. Bueno, para mí es un vegetal. ¿Y es de los más alcalinos? Es de los más alcalinos. Fíjate que aquí alguna vez, en alguna charla de alimentación, mencionamos los siete alimentos más alcalinos, que era el berro, el coliflor, el chile morrón, el pepino, las espinacas, el brócoli. Y el limón, es el rey. De los más alcalinos. Hay un mito respecto al limón. El limón, por fuera, su pH es muy ácido, pero en contacto con la sangre y en el cuerpo se convierte en alcalino, ¿es correcto? Por supuesto, sí. De hecho, bueno, el limón es una fruta cítrica, ¿no? Es un cítrico, tiene muchísima vitamina C, pero efectivamente hace el efecto de alcalinizar. En el cuerpo. En el cuerpo, sí. Claro, muy interesante. De hecho, bueno, podemos curar úlceras, gastritis, colitis con jugo de limón. De verdad. Sí. Y pensaríamos lo contrario, ¿no? Exacto. Tú vas al gastro y que te dicen, no, ya no. Quitate el limón. Exacto, ya no toma el limón. Claro. Tengo una pausa, la primera pausa, Cintia, quédate con nosotros. Los invito a que se comuniquen a cabina, 3122-1190-3647-1883. Y tengo una línea WhatsApp, 3338-223208, para que se pongan en contacto vía mensaje. Tenemos mucha información, pueden hacerle preguntas a nuestra invitada. Regresamos con más. Están escuchando Tu Vida en Balance. El estrés provoca enfermedades que pueden hacerse crónicas. Si estás cansado de vivir enfermo, tenemos la solución. Asiste a la conferencia donde encontrarás productos 100% naturales, sin efectos secundarios. Este viernes, 24 de abril a las 7 de la noche, en la calle Progreso, número 664. Y el 25 de abril, a las 7 de la noche, en Parque San Diego, número 519, en la colonia Chapalita. Llama al 3313-2029-13 o envía un mensaje de texto WhatsApp al 3331-15-0106 para ser una de las primeras personas en obtener producto gratis. Y regresamos contigo, Sin. Nos íbamos con las ensaladas. A mí me encanta el queso de cabra con arándanos, espinacas y arugula. Y creo que es atroz esa combinación para mi intestino delgado. ¿Tú qué opinas, Sin? Bueno, digamos que de los lácteos, los que no son tan dañinos para el cuerpo, están los fermentos, o sea, como el yogur y el jocoque y los quesos frescos, ¿no? Que sería lo que pudiéramos combinar con algunas cosas que, en este caso, los vegetales, pues, aceptan muchísimos, muchísimos alimentos como combinación. Digamos que serían como un comodín. Queso fresco, panela, requesón y... Y aquí en Guadalajara, bueno, tenemos así como que en la rayita, la adovera, ¿no? Son los únicos quesos frescos. Sí. Nada de manchego, nada de cheddar, que son como añejos. De preferencia, no, claro, de preferencia, no. O sea, digamos que para estar saludables podemos mantenernos en un 70-30, ¿no? 70 de alimento alcalino y 30 de alimento no alcalino. Claro. ¿Qué puede ser alcalino? ¿Todo lo verde, natural? Todo lo que sea natural, exactamente, natural o biocompatible. Que es biocompatible, que aquello que te da la naturaleza lo puedes tomar tal cual y sin procesarlo y sin alterarlo no te produce ningún daño al organismo. Entonces, tendríamos frutas, verduras, nueces y semillas, prácticamente. Oleaginosas, leguminosas, germinados. ¿Cuáles son los errores más comunes en la alimentación? Sí. Híjole, pues si me preguntas, desde que somos pequeñitos, emplear fórmulas para bebé. O sea, sustituir la lactancia materna por las fórmulas para bebé. Ese sería el primer grave error. ¿Sabes que hay estadísticas que el sistema inmunológico dependerá de la calidad y del tiempo de lactancia que hace tu madre contigo? Por supuesto, totalmente. Y las fórmulas estriñen, están llenas de glutamatos monosódicos que son tóxicos para los tejidos desde pequeños. De taurina también, a las fórmulas para bebé les ponen taurina, lo mismo que talla el Red Bull. Es impresionante cómo los envenenamos. Impresionante, sí. Claro. Y como lo mencionabas, el propio sentido común, lo natural siempre será lo mejor para el cuerpo en un 70-30. Tampoco puedo hacerme, no puedo irme al bosque a cultivar mis hortalizas, pero un 70%. Sí, pero bueno, estamos en una cultura que no estamos inmersos, ¿no? Claro, 70% natural, 30% ácido o procesado. Entre los alimentos más ácidos que podemos encontrar, ¿cuáles puedes mencionar tú, Sim? Por supuesto, el azúcar refinada, o sea, todo lo que contenga azúcar blanca o azúcar refinada. Las harinas refinadas también, o sea, digamos que ya no son alimentos, ¿no? Porque no tienen ningún nutriente. La sal de mesa, porque también está refinada. Los lácteos, como la leche, por supuesto, y la crema, ¿no? Básicamente. Azúcar, harinas, sal, este, lácteos. Los lácteos y todas las, este, mantecas estas, bueno, hidrogenadas, ¿no? Las margarinas y la manteca esta vegetal. Eh, digo, la gente a lo mejor se está espantando porque son los alimentos que tenemos todos en la cocina y en la casa. Pero me gustaría también compartirle a la gente algo de sustitutos y la gente deja de comer azúcar porque no tiene nutrientes, porque de verdad el azúcar no aporta nada más que carbohidratos y es la droga que mata más seres humanos en el planeta. Es la droga legal. ¿Cómo puedo sustituir el azúcar? Ok, el mejor sustituto del azúcar es la stevia, ¿sí? Que es una hoja que endulza y que tiene propiedades además para regular el páncreas. Entonces, esta podrían utilizarla los diabéticos para quitarse la diabetes. La inulina de agave. La inulina de agave podría ser una buena alternativa, pero yo me voy más por, este, la stevia, el piloncillo, la miel de abeja, tiene propiedades que refuerzan el sistema inmune. Claro, hay que tener mucho cuidado con la miel de agave, se puso de moda hace algunos meses, genera síndrome de abstinencia y genera algún tipo de problema. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, depende de la calidad. Este, algunas, algunos jarabes, este, tienen añadidas, este, pues, unas, algunas azúcares simples, ¿no? Para darles volumen y para darles color. Entonces, nada más habría que checar muy bien la etiqueta que nos diga que es 100% jarabe de agave. Claro, y de preferencia orgánica. En harinas, digo, a todos nos encantan los pasteles y los bocadillos. Las harinas, en vez de ser refinadas, pueden ser integrales. Por supuesto. Como el arroz, el arroz blanco también es de pésima calidad. El proceso de refinación es pésimo para la salud. Estamos integrando solamente monosacáridos y ningún tipo de nutrientes. Claro, exactamente. O sea, se queda sin fibra, se queda sin nutrientes. Claro, tengo participación de la gente sin. Gloria González nos pregunta que si le podríamos dar la definición de alimento alcalino. ¿Qué es un alimento alcalino? ¿Cómo lo puede entender ella? Ok, un alimento alcalino es aquel que promueve una bioquímica que genera un pH mayor de 7 en tu organismo. Claro, Gloria, mi definición sería todos los alimentos alcalinos son todos los alimentos naturales que no tienen ningún proceso químico. Todas las frutas naturales son alcalinas. Todas las verduras son alcalinas. La nuez de la India por el selenio se convierte en alcalina. Todas las nuez de semillas. He sentido como lo alcalino es todo aquello natural, biodisponible y todo lo ácido es todo aquel alimento procesado que contiene químico, que ha sido refinado o que ha sido sometido a algún proceso de químicos y compuestos. Claro, ¿y cómo sabemos que está procesado? Porque está en un anaquel. Porque está en un anaquel empacado, enlatado, envasado. Mi maestro decía, si tú compras un alimento y lees los ingredientes y uno no lo puedes pronunciar, no lo compres. También, ese es un buen criterio. Es como la ley. Y nos pregunta una receta de un jugo para bajar el colesterol. No conozco un jugo para bajar el colesterol, pero sé que la avena, en cantidades pequeñas por la mañana, el arroz integral, como monosacárido, también puede reducir. Ok, la única fuente de colesterol dañino para el ser humano es el producto animal. Entonces, yo lo que recomendaría es disminuir la fuente de ingesta. Las carnes. De ingesta natural, un poquito más biodisponible. Y de grasas como el omega 3, por ejemplo. El omega 3 contrarresta el efecto del colesterol en la sangre. Roberto Hernández, él nos comparte que prepara un jugo de agua, nopal, apio, ejote, espinacas y pepino. ¿Está bien la combinación? Sí. Agua, nopal, apio, ejote, espinacas y pepino. Lo único que, bueno, no, es que si todo es verdura. Todo es verde, sí. Y pregunta que para comer o cenar al vapor, él cena chayote, calabacita, champiñón, nopales, ejote y espinaca. ¿Lo como con panela o pollo? ¿Es adecuada la combinación de verduras con pollo o panela? Pues sí, con pollo o panela, sí. No es tan malo, ¿verdad? Digamos que, exactamente, digamos que la proteína animal tendríamos nada más que alejarla de la fécula y lo harinoso, ¿no? O sea, papa, arroz, frijoles, tortillas. Claro. No, carbohidratos y proteínas no se llevan. Rocío, vía mensaje, nos pregunta si la combinación de lentejas y chayotes, una tortilla y atún, ¿qué opinas de esta combinación? Sin el atún. Todo lo que habías mencionado anterior, sin el atún. Es que la lenteja tiene mucha proteína, Rocío. Y la tortilla, el maíz también es proteína. No, es cereal. Perdón, es carbohidrato. Sí, es un cereal. Y la lenteja es una leguminosa. Sí, creo que yo también opino que no es la mejor. Digo, nadie se va a morir por estas malas combinaciones. Lo ideal es que nos habituemos a mejores. Sí, el criterio, te digo, sería, voy a comer proteína animal. Bueno, siempre la acompaño de una ensalada o de unos vegetales asados, por ejemplo, ¿no? Claro. Un licuado de nopal y papaya, ¿puede ser una buena combinación? Sí. O sea... Tampoco hay tanto problema, ¿verdad? Tampoco hay tanto problema. Ana Pérez, ella nos comparte que toma un licuado con apio, perejil y a veces cilantro y limón. Es combinable el apio y perejil y cilantro y limón. Sí, 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 sí. Porque sí puedes dar unos ejemplos de licuados combinables. Es muy desintoxicante el que acabas de decir. De hecho, ella menciona a nuestro cuerpo, ¿qué es lo mejor que debe de estar, alcalino o ácido? Alcalino, Rocío, perdón, Ana Pérez, alcalino, un cuerpo ácido, aquellos cuerpos ácidos son los que manifiestan enfermedades y el cáncer. El pH hiperácido puede generar una mutación en las células. Hay que tener mucho cuidado con la acidez. Lo ideal es que siempre permanezcas alcalina. Sí, así es. Voy a tomar nota de este licuado que me dijiste que es muy alcalino. Les comparto la receta, Diana Pérez. Apio, perejil, a veces cilantro y limón. Me imagino que con poquita agua. Sí, o puedes ahí, por ejemplo, extraer el jugo de un pepino y ponerlo. Y licuas todo y te queda maravilloso. Qué delicioso. Si es con casca, mejor para mantener la fibra. Sí. Qué increíble. Entonces, evitar los refrescos. Sí, por supuesto. Todo lo que tenga azúcar añadida. Lácteos. Creo que un buen sustituto de la leche puede ser la leche de avena, de almendra, de arroz. Todas las leches, todas las lechadas vegetales, sí. Fíjate que la única que no recomiendo tanto sin es la leche de soya. Ah, sí, claro, por supuesto. El trigo y la soya son los cereales, aparte que son los más transgénicos y más producidos, son complicados por ingredientes y falta de enzimación en el cuerpo que tenemos. La soya tiene una cadena proteica bastante compleja, entonces es muy difícil digerir y se va dando residuo tóxico en el cuerpo. Vale, regresamos con más. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Estamos hablando de trofología y correcta combinación de los alimentos. Los invito a que participen. Regresamos con más. Están escuchando Tu Vida en Balance. El estrés provoca enfermedades que pueden hacerse crónicas. Si estás cansado de vivir enfermo, tenemos la solución. Asiste a la conferencia donde encontrarás productos 100% naturales sin efectos secundarios este viernes 24 de abril a las 7 de la noche en la calle Progreso número 664 y este sábado 25 de abril a las 7 de la noche en Parque San Diego número 519 en la colonia Chapalita. Llama al 33 13 20 29 13 o envía un mensaje WhatsApp para más informes al 33 31 15 01 06 para ser una de las primeras personas en obtener producto gratis. Muy adhaga el tema del día de hoy. Si hablamos de alimentación, el tema del día de hoy es trofología. Tenemos un último bloque. Nos fuimos con los alimentos alcalinos y fíjate que tengo participación. Un saludo con mucho cariño a Leti Osuna. Nos escucha desde Mazatlán, Sinaloa a través de www.radiomujer.com.mx y nos comparte o nos pide que repitamos los 7 alimentos más alcalinos. Y se los voy a reiterar con una anotación de Sina al final. Entre los alimentos más alcalinos vegetales tenemos el pepino, las espinacas, el brócoli, los pimientos morrones, el apio, el aguacate y la col risa. Se los reitero, pepino, espinaca, brócoli, apio, pimiento morrón, aguacate y col risada. Yo integraría el limón, la nuez de la India por el selenio, los berros, la arugula, todos los alimentos verdes y creo que en general son como los alimentos más alcalinos. Sí, que además todo lo de hoja verde, bueno, es muy rico en calcio, ¿no? Asimilable, o sea, calcio real, calcio que se te fija el hueso, calcio que construye esqueleto, ¿no? Claro. ¿Tú qué alimentos integrarías como más alcalinos aparte de estos, Sina? Pues yo creo que básicamente serían estos que acabas de mencionar, ¿no? Y bueno, la sal de mar, la sal de mar es súper alcalina. Esa también, bueno, nos ayuda a tener siempre nivelado el pH, ¿no? Fíjate que como sustitutos, la sal que conocemos de mesa normal, la que compramos y vendemos en supermercados, tiene floruro y el floruro es medio complicado y tóxico para el cuerpo. Pero existe un sustituto, no sé si lo conozcas, la flor de sal. Ah, la flor de sal, bueno, no es sustituto, es la primer cosecha que se hace en las salinas, entonces digamos que es la sal más pura, por decirlo de alguna forma. La gente puede sustituirla, en vez de comer sal de grano, la sal en su estado natural tiene 84 oligoelementos, la sal que tenemos en la mesa no tiene ninguno. Sí, bueno, de hecho la sal refinada de mesa hay que quitarla ya de la mesa. Es completamente tóxica y la niña ya. Sí, hay que sustituirla. Y la sal de mar, que a veces creemos que es saludable, no es que sea buena, es que no es tan tóxica y tiene solamente dos oligoelementos. Entonces, si compramos la flor de sal de 84, en la recolección solamente pierde dos y contiene 82 oligoelementos. Sí, o la sal del Himalaya, que también es sal de mar. Fíjate que sal de Himalaya, he escuchado algunas contraindicaciones de sal de los Himalayas. He leído algunos artículos, pero digo, yo la he consumido. La flor de sal es la que viene como un poquito, de hecho solamente se genera en Francia y en Cuyuclán. Sí, pero es más cara, ¿no? O sea, entonces también, bueno, ahí hay que preguntarle al bolsillo. Pero la sal del Himalaya es una buena opción respecto a la sal refinada, ¿no? ¿Y sabes que la exportamos, que muy poca se queda en México? Pues sí, seguro. Y último, el sustituto de, bueno, los lácteos ya mencionábamos, leches vegetales, de arroz, de, de, inclusive hay leche de alpiste. Hay que tener cuidado con el alpiste porque baja la presión, puede generar hipoglucemia. ¿Qué es lo más importante, en principio, sin, para tener una alimentación consciente? Más allá de lo combinado, consciente. Bueno, pues tomar la responsabilidad, ¿no? Y saber que cada bocado que tú te llevas a la boca, pues te construye o te destruye, así de fácil. Me encanta eso. Lo que te llevas a la boca, si no lo cuidas, ¿te construye o te destruye? Sí, o sea, básicamente es una cuestión de estar eligiendo constantemente, ¿no? Y no es, me tomo un remedio para que se me baje la presión, o me tomo un remedio para que se me suba la presión, o me tomo un remedio para que se me quita el dolor de cabeza. La salud sustentable es una cuestión de hábitos, es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de elección todos los días. Claro. Tengo una pregunta interesante. Gloria se comunica y nos pregunta si la leche de soy es buena. Y me da una marca que no la podemos decir al aire, pero te la pongo abajo. Bueno. Gloria, ¿tú conoces esa marca? Y te voy a dar una nota. Es la peor. Es la peor, exacto. Es la más azucarada. Hace algunos meses la Procuraduría Federal del Consumidor, que tiene una página y que es regulada, es como una autoridad reguladora de alimentos, la mencionó como la peor leche de soya comercial que está a la venta en el mercado. No puedo decir la marca al aire, pero es la leche de soya de sabores, naranja y frutas, más famosa que encontramos en el súper. Malísima. Y es lo que más le damos a los niños, ¿no? Puedes hacerla natural, remojando almendras, haciéndolo con avena. Ya en internet existen muchísimas recetas para hacerlo de manera en casa. Sí, hay muchos tutoriales. Adriana Díaz, tiene 66 años, come de todo y nunca le ha hecho daño a nada. Tiene buena digestión y muy buena salud. ¿En algún futuro puede cambiar mi digestión y hacerme daño lo que como? También hay genéticas, ¿no? Creo que también hay genéticas buenas, hay genéticas malas. ¿Tú qué opinas? Sí, por supuesto el factor genético influye, pero no es el determinante, ¿no? Yo creo que finalmente se heredan mucho más los hábitos alimenticios y los patrones conductuales que la predisposición a cierta enfermedad. Yo creo que, bueno, qué maravilla que tenga un buen metabolismo, que nada le haya hecho daño, pero bueno, al final sí, nos va cobrando por ahí el cuerpo, ¿no? Podría estar mucho mejor, creo yo. Claro, si se siente bien, exacto. Podríamos estar mejor con una correcta combinación. Ana, te saludo desde América Jalisco, nos escucha. Ella menciona que toma todos los días una taza de agua calientita con jugo de limón. También pregunta si es bueno y lo menciona que toma en ayunas. Creo que es estupendo, ¿no? Sí, por supuesto, es buenísimo. Ayuda al cuerpo a seguir desintoxicando. Cuando nosotros nos despertamos por la mañana, estamos justo a la mitad de nuestro ciclo de eliminación. Entonces, bueno, eso le da como un empujoncito al cuerpo para terminar de desintoxicar y, bueno, con el limón alcaliniza. Y un vasito de agua es un refresh, ¿no? Como una limpieza natural matutina para los órganos internos para que conduzca la eliminación de toxinas. Se limona alcaliniza y creo, además, te ayuda a hacer del baño. Un médico ayurvédico que invitamos vino y nos mencionaba que es muy bueno para digestión. Para la digestión, claro. Sí, promueve la digestión. Pero él mencionaba que tres tacitas en sorbitos, ¿eh? Que si puedes de una a tres, es mejor que te tomes tres. Ok. Tenemos poquito tiempo sin. ¿Cuáles serían las recomendaciones que le darías a la gente respecto a la alimentación? Sean buenas combinaciones o malas. Híjole, bueno, sé que cuidar la combinación. Yo creo que la primera recomendación sería procuremos dejar de comprar comida procesada que finalmente no es alimento, ¿no? No es nutriente. Prefiramos siempre lo natural, frutas, verduras como base de nuestra pirámide, ¿no? Claro. Este, estos platos del buen comer y los que nos dicen, este, pues, ciertas autoridades sanitarias no son lo más correcto en cuanto a combinación. O sea, no hay que comer todos los grupos de alimentos en cada plato que nos servimos, ¿no? El cuerpo recicla proteína, el cuerpo recicla nutrientes, el cuerpo está preparado para poder aprovechar lo que le demos. Si está, pues, bien combinado y, sobre todo, si nuestro medio intracelular está neutralizado y está alcalinizado, bueno, vamos a tener una función perfecta de todos nuestros órganos y de todos nuestros sistemas. Yo integraría el sentido común. A veces el cuerpo es muy inteligente, los propios antojos, en sabores, con que observemos un poquito el cuerpo y sus necesidades, creo que podemos darnos cuenta que sí y que no necesitamos. Sí, claro, por supuesto. De hecho, bueno, ¿cuántos sabemos o cuántos hay que, este, saben que algo les cae pésimo y prefieren tomarse el antiácido después, ¿no? Que evitar eso o cambiarlo o ir haciendo sustituciones. Exacto. Sin, si la gente quiere ponerse en contacto contigo para saber más de trofología y combinación de alimentos, ¿dónde te pueden encontrar? Pues, les dejo mi teléfono. Es el 333-815-6797. Ahí con mucho gusto los atiendo. ¿Nos confirmas de nuevo tu teléfono? Sí, 333-815-6797. Me pueden enviar mensaje de texto, WhatsApp o llamadas. ¿Alguna página de Facebook, fanpage, donde te puedan encontrar por la red? Sí, en Facebook estamos en Trofología México, Guadalajara. Así le pongo, Trofología México. Trofología México. Guadalajara. Pegadito. Sí. Trofología México, Guadalajara, la gente puede pedir más informes. Así es. Sin, te agradezco muchísimo. Vienes desde Playa del Carmen. Gracias a ti, Alex. Desde Cancún. Sí, desde allá, desde el Caribe. De ello, agradezco que estés con nosotros, que compartas con la gente la correcta combinación de alimentos. Estoy seguro que más de gente a lo que tú te imaginas capta esta información y empezamos a generar a través del conocimiento mejores hábitos. Que así sea, para tener un país saludable. Claro, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex. Regresamos con más. Son las 5.44 de la tarde. Tenemos un último bloque. Están escuchando Tu Vida en Balanza. En la parte de la tarde. Aguhertz. La clase. gef Becky.